Si la soledad es mortal, como fumar 15 cigarrillos diarios, sabemos que necesitamos conexiones humanas, ¿cómo las creamos? Periodista ganador del Pulitzer, autor de bestsellers como The Power of Habit and Smarter, Faster, Better. Denle la bienvenida a Charles Duffy. En 2013 publicó The Power of Habit, y ese año ganó el Pulitzer en el New York Times. Fue a la vez el más duro y quizá uno de los peores de mi vida. ¿En serio? No hay dinero que me haga volver a ese año y revivirlo. Gané la lotería dos veces, pero lo que venía solo empeoraría. Los excelentes comunicadores hacen 10 a 20 veces más preguntas que una persona promedio, sin que parezca un interrogatorio. Sus preguntas son tan rápidas que no parecen serlo. Pero lo que hacen es demostrar que queremos conectar. La vulnerabilidad es la máxima expresión que podemos mostrar. Si alguien habla así, no podemos evitar escuchar. ¿Cómo pueden estos principios realmente ayudar a poner fin a la epidemia de soledad que estamos viendo en Estados Unidos y en el mundo? Es una fantástica e importante pregunta para reflexionar ahora, ¿verdad? Bienvenidos de nuevo todos a The School of Greatness. Muy emocionado por nuestro invitado. Tenemos al inspirador Charles Duhigg aquí presente, quien es un reportero ganador del premio Pulitzer, autor del bestseller número uno del New York Times, El Poder de los Hábitos, que ahora ha vendido casi 10 millones de copias, y autor del nuevo libro, Supercomunicadores, ¿Cómo desbloquear el lenguaje secreto de la conexión? Estoy súper emocionado de que estés aquí. Quiero empezar con una cita antes de profundizar. De acuerdo. Vi esta cita sobre la actual epidemia de soledad que está ocurriendo en el mundo, pero específicamente en los Estados Unidos. Y esto fue, creo, de un cirujano general, quien dijo que la falta de conexión social representa un riesgo significativo para la salud individual y la longevidad. La soledad y el aislamiento social aumentan el riesgo de muerte prematura en un 26% y 29%, respectivamente. De manera más amplia, carecer de conexión social puede aumentar el riesgo de muerte prematura, tanto como fumar hasta 15 cigarrillos al día. Una conexión social pobre o insuficiente se asocia con un riesgo aumentado de enfermedad, incluido un 29% de aumento en el riesgo de enfermedad del corazón y un 32% de aumento en el riesgo de accidente cerebrovascular. Además, se asocia con un riesgo incrementado de ansiedad, depresión y demencia. Me gustaría empezar pidiéndote que reflexiones sobre eso. Y tengo curiosidad, ¿cómo pueden los principios en supercomunicadores realmente ayudar a poner fin a la epidemia de soledad que estamos viendo en los Estados Unidos, pero también en el mundo? Es una excelente pregunta y probablemente la más relevante que debemos considerar ahora. Es correcto. Se llevó a cabo un estudio, conocido ahora como el Estudio de la Felicidad de Adultos de Harvard. Seguro te resulta familiar. El estudio longitudinal más extenso realizado hasta ahora empezó hace más de 100 años. Se conoció inicialmente como Estudio Grant porque un hombre, apellidado Grant, financió su inicio y se seguía a personas, originalmente a estudiantes de Harvard y después a residentes de inquilinatos en Boston. A medida que se casaban y procreaban, la investigación incluyó a sus descendientes y planteó hipótesis. Querían descubrir qué se correlaciona con el éxito, la felicidad futura y, lo más importante, con la longevidad y salud. Y sus hipótesis, como en las décadas de 1910 y 1920, sugerían que vivir en una familia biparental probablemente prolonga la vida más que en una monoparental. Si vas a Harvard, probablemente vivirás más que si no lo hiciste. Estudiaron qué carreras siguen las personas y qué comen, y descubrieron que la única cosa contundente que determina si son felices y viven más tiempo que el promedio es cuántas conexiones tienen con otros, especialmente a los 45 años. Así que no hay nada mágico acerca de los 45 años, excepto que observaron a las personas a esa edad y encontraron que si tenías el doble de amigos, como personas, con las que estás realmente comprometido en una relación, es decir, una relación significativa. Correcto. Si tienes el doble de esas personas en tu vida, en promedio, vivirás hasta 20 años más. Vaya. Y de paso, acabarás teniendo más éxito económico. Así que la pregunta es, si sabemos que la soledad es un asesino, es igual a fumar 15 cigarrillos al día. Y sabemos que necesitamos tener conexiones con la gente. ¿Cómo establecemos conexiones? Y parte de ello, como sabes, estábamos hablando de deportes. Eres un atleta. Una parte es que puedes hacer cosas con la gente. Puedes ser parte de un equipo. Pero la principal manera de crear relaciones, de que crear conexiones, es a través de la conversación. Sí. Lo interesante es que no es necesario conversar a diario. Uno de mis mejores amigos es alguien con quien hablo cada 6 o 7 semanas. Sin embargo, nuestras discusiones son tan profundas que me siento tan cercano a él como a cualquier otra persona en el mundo. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué es? Vivimos una época dorada en comprensión de la comunicación por avances en neuroimagen y análisis de datos. Ahora entendemos lo que debe ocurrir en una plática para que las personas se sientan cercanas. Y así es como solucionamos la epidemia de soledad, empoderando a la gente. Pero, ¿por qué la gente tiene tantas dificultades, supongo, para construir relaciones? ¿Será que no tienen las habilidades de comunicación? ¿Será que no tienen el valor para comunicarse? ¿Es que tienen miedo al rechazo o la vergüenza o a no ser queridos o amados por alguien? ¿Por qué crees que tantas personas están aislándose más que nunca? Internet facilitó muchas cosas. Ahora puedes quedarte en casa y evitar el aburrimiento de antes. Sí, eso es parte de ello. Pero otra cuestión es, como dijiste, que la gente ignora el primer paso. Antes, en la escuela pública americana, enseñaban a dialogar. Clases, club de debate, educación doméstica. Mandaban a las jóvenes a escuelas de etiqueta o refinamiento, donde básicamente aprendías a ser un conversador. No estoy diciendo que deberíamos volver a esos tiempos, pero era algo que la gente consideraba una virtud. Por lo tanto, enseñaban habilidades sociales. Eso es precisamente correcto. Realmente no enseñamos habilidades sociales a menos que, como padres, como mencionabas, antes de comenzar, al crear esos entornos y ejercicios, experimentos o juegos para que sus hijos se expongan en público en un restaurante o le pidan un favor a alguien o simplemente salgan de su zona de confort. Sí. La cosa es que creo que la mayoría de la gente está asustada, ansiosa e incierta. Y la respuesta es que, en realidad, nadie nace siendo un supercomunicador, ¿verdad? ¿Qué es un supercomunicador? La forma más fácil de decirlo es que es la persona a la que llamas cuando tienes un mal día y sabes que te hará sentir bien. Como para mí, es un tipo llamado Greg. Le hago una llamada y sé que me va a hacer sentir mejor. Va a hacer que me sienta escuchado. Va a hacer que me sienta feliz. Alguien como tú. ¿Tienes a alguien así? Como yo. Está bien. Exacto. Entonces, para ti, Matt es un supercomunicador, probablemente también para otros, y tú lo eres para otros. Eso no es algo innato. No es que Matt haya nacido con un don natural o que tenga un carisma especial. Probablemente Matt ha aprendido a comunicarse, muchas veces fallando en la comunicación o sintiéndose excluido y prestando atención a cómo se comportan los demás. Sencillamente al darse cuenta un poco más de lo que está sucediendo. Lo que sabemos es que cualquiera puede convertirse en un supercomunicador porque es simplemente un conjunto de habilidades que todos podemos aprender, igual que aprendemos a leer. Pero como sociedad, no hemos dicho que ese conjunto de habilidades sea importante por un tiempo. Y creo que con el cirujano general y otros han estado hablando, estamos empezando a decir, cierto, de hecho, esto es crítico. ¿Hay alguna diferencia entre supercomunicadores y superconectores? Sí hay personas a las que podrías llamar superconector, dependiendo de tu definición. Algunos son bastante transaccionales. Correcto. Nivel de servicio o transaccional. Conocen a todos y si necesitas un favor, responderán. Este tipo puede ayudarte. Cuando nos comunicamos, algo aprendido en la última década, tus y mis pupilas se dilatan al mismo ritmo, aunque inconscientes de ello. Nuestros patrones de respiración en realidad están comenzando a coincidir. Si pudieras ver dentro de tu cerebro y el mío, notarías que nuestras ondas cerebrales empiezan a sincronizarse. ¿En serio? La comunicación consiste en que tengo un sentimiento o idea, te lo describo, y hasta cierto punto, tú experimentas ese sentimiento o idea. Tu cerebro y los neuroquímicos hacen que sientas lo que estás sintiendo. Se le llama inducción neural, es el núcleo de comunicación realmente. Esto sucede cuando la evolución ha programado esto en nuestro cerebro. Al estar neuralmente sincronizados, nos sentimos más cercanos. Nos sentimos conectados. Así, podría ser un conector nato como Matt, que es bueno haciéndolos sentir incluidos. Pero la razón, la forma en que lo logra, es a través de la comunicación. ¿A través de la comunicación? Sí. Eso es interesante. Y cuanto mejor aprendes a comunicarte, y alguien se siente entendido con tu comunicación, más fuerte es la conexión, y mayor la capacidad de crear juntos o de hacer que las cosas sucedan también. Oh, absolutamente. Y cuanto más superficial es la comunicación, estoy suponiendo, o menor es la alineación que tienes con el otro, más improbable será que crees algo único, especial o poderoso. Exactamente. Hablemos sobre lo que hacen los supercomunicadores. Por ejemplo, al conversar con Matt. ¿Es él, por ejemplo, un amigo local? Director de operaciones, mejor amigo. Jugábamos fútbol americano en la universidad. Entonces, cuando hablas con Matt, ¿se ríe mucho? ¿Se ríen juntos? ¿Reírse mucho? Jugamos bastante. Soy más bromista, y sí, él se ríe conmigo. ¿Pero es el más gracioso? Es decir, ¿pensarías en él para stand-up? No es el más gracioso. Correcto. Es el hijo medio, siempre aprendiendo a navegar entre dos mundos. Está bien. Otra pregunta. Estoy seguro que si le pides consejo, seguro te da buenos. Pero si preguntas, ¿es tu amigo más genial? Es el tipo que... Sabe de todo un poco. Es así. Quizá no es el más inteligente que conozco, pero sí el más racional. Esa es la clave y supongo, dime si me equivoco. Pero apostaría que si te observara hablando con Matt, lo que vería es que ambos lo hacen. Cuando le dices algo, él demuestra que te ha escuchado y tú a él. Sí, claro. ¿Existe algo conocido como dar vueltas al asunto para comprenderlo? Es una manera formal de proceder. ¿Dar vueltas para comprender? Círculo de entendimiento. ¿Qué significa? Crear un círculo de entendimiento involucra tres pasos y es útil en conversaciones conflictivas. Se enseña en el programa de negociación de Harvard y escuelas de derecho. Si quieres demostrarle a alguien que le escuchas, lo cual es crítico en un conflicto, primero, haz una pregunta, y hay tipos específicos de preguntas que son poderosas, de las cuales podemos hablar. El paso número dos es repetir, con tus propias palabras, lo que la otra persona dijo. No qué dijeron, sino cómo lo interpretaste. Te estoy entendiendo. Entiendo lo que dices. Luego, el tercer paso que solemos olvidar es preguntar si comprendimos bien. Interesante. Ahora, estoy adivinando. Dime si me equivoco. Que si los estuviera viendo a ti y a Matt. Que si le dices algo significativo. Matt dirá, te entiendo perfectamente. Porque parece que te sientes deprimido. Y ha sido un día difícil. Y necesitas superarlo. ¿Lo he entendido bien? ¿Él hace cosas así? Sí, quiero decir, cuando estás tan cerca, no necesitas saber que lo hiciste bien. Exactamente. Lo entiendes. Claro. Estamos en sintonía que si él no lo entendiera, yo diría, no, así no me siento. Correcto. Corregiría porque tenemos esa relación. Tiene sentido. Muchos terapeutas lo hacen. Es como si hicieran una pregunta más profunda. Permíteme entender a fondo. Creo estar escuchando esto. ¿Te parece correcto? ¿Cómo te sientes cuando el terapeuta hace que te sientas increíble? ¿Sientes que alguien finalmente te comprende? Sí. Ser comprendido te permite sentir mayor seguridad. Ahora, mi amigo Jay Shetty dice que aprender que es incomprendido ha sido un superpoder para él, el no ser comprendido por las personas. No todos van a entenderte, pero cuando tienes relaciones donde te entienden o captan tu punto de vista, te sientes más seguro con ellos. Sí. Ese tipo de evolución de la comunicación ha desarrollado una sensación de recompensa al sentirse comprendido y conectado porque eso es lo que ayudó a nuestra especie a sobrevivir. Los ancestros decían algo como, quiero cuidar de mis jóvenes porque siento un vínculo con ellos o quiero unirme a esta comunidad e invertir en ella, son los que lograron sobrevivir. Cierto. Así que tenemos esa necesidad innata, ese deseo y esa sensación de recompensa cuando nos sentimos comprendidos. Dicho esto, si estoy diciendo algo, aunque me estés escuchando atentamente, puede que no lo capte a menos que me lo digas, repitiéndolo tú. ¿Palabras como entendí bien? Sí. Y eso es algo formal. Puede ser más informal, como lo es con Matt, es decir, como escucho lo que estás diciendo. Eso es muy interesante. Me recuerda a esta cosa de mostrar que te estoy escuchando, en lo que eres muy bueno. He visto el programa varias veces. Lo haces casi automáticamente. Como hablamos en privado, personalmente crecí pensando que carecía de amigos. Esa era mi percepción. Ya fuera 100% real o la historia que me convencía, me sentí sin amistades hasta los 14 años. Y empecé a tener más confianza atlética y a tener habilidades y aportar valor a los equipos. Entonces, empecé a sentir que tenía amigos. Era casi como si, porque no tenía esto, quería encontrar cualquier forma de sentirme bien. Como, ¿qué se necesita para que esta persona se conecte conmigo? Oh, escuché que están teniendo un mal día. Permíteme ver cómo están y preguntarles qué pasa y cómo puedo ayudarles. Oh, esto es por lo que estás pasando. Y luego ves, oh, alguien me está escuchando realmente. Así que me volví muy bueno escuchando. Es interesante porque no tenía muchos amigos, entonces solo les hacía preguntas a las personas. Tampoco me sentía confiado siendo como el centro de atención y teniendo todas las historias graciosas o sabiendo qué decir, porque no me sentía inteligente. Así que hacía preguntas porque era la forma más fácil de construir una relación, ¿cierto? No al tener todas las respuestas, sino al hacer las preguntas correctas, construí las relaciones más profundas para mí. No por ser el más inteligente, gracioso, mejor parecido o lo que sea, sino por estar interesado en otras personas, me hizo más interesante para ellos. Simplemente por ser un oyente atento. Como dijiste, esto se convierte en repetir el proceso para entender mejor. No sabía que esto era una cosa. Simplemente pensaba, oh, está funcionando, permíteme hacer más preguntas. Sí, permitámonos profundizar más. Mientras más profunda sea la pregunta, raramente hago preguntas superficiales. Si lo hago, es como que rápidamente profundizo, porque no puedo quedarme allí. Simplemente no se siente correcto. Así que mientras más profundizo en las preguntas, la gente siente como, wow, nadie realmente me había preguntado estas cosas. ¿Cierto? Deben preocuparse de una manera distinta. Sí, deben tener curiosidad por mí. Vaya, eso se siente bien que alguien esté interesado en lo que realmente pienso o siento acerca de esta situación. Sí, y lo hice por necesidad, como un mecanismo de supervivencia, siendo esencialmente un niño, pero terminó siendo un superpoder, como entrevistador ahora y probablemente como ser humano. Claro. Sí, es cierto que no ser bueno en ello es algo común entre la mayoría de comunicadores superconsistentes. Esta es una razón por la cual sabemos que no es una característica innata. Si preguntas a los mejores, ¿siempre has sido un gran comunicador? Te dirán que no. Cuando era niño, me sentía solo. Sentía que no podía conectar con la gente, sentía que no tenía amigos o en mi primer trabajo. Me hicieron gerente y cometí errores. La razón por la que se convierten en comunicadores superconsistentes es porque han pensado un poco más al respecto, generalmente porque tienen que hacerlo, generalmente porque cometieron errores y piensan, no quiero equivocarme de nuevo. Y es solo pensar un poco más sobre cómo funciona la comunicación lo que nos permite realmente conectar con otras personas. Es uno de los grandes descubrimientos y luego quiero regresar a las preguntas porque es relevante. En la última década, solemos aceptar que las discusiones son sobre un solo tema, ¿verdad? Hablamos sobre mi libro, si mandar a los niños a esta o aquella escuela o a dónde ir de vacaciones. Si observas la conversación, verás que dentro de esa misma discusión hay múltiples tipos, clasificables en tres categorías. Generalmente, una es práctica, donde determinamos sobre qué y cómo hablar. O quizás, queremos resolver un problema o planificar. Es práctica. Utiliza el córtex frontal de nuestro cerebro. Hay un segundo tipo de conversación que es una conversación emocional. Y si llego ante ti y te cuento sobre dónde estoy emocionalmente y me sugieres una solución, voy a pensar, las personas no aprecian eso. Eres un grosero. Porque cuando estás teniendo una conversación emocional, lo que quieres es compartir cómo te sientes y escuchar cómo se sienten los demás. No necesariamente quieres solucionar el problema. Aquí es donde escuchas todos los estereotipos sobre cómo los hombres en relaciones matrimoniales luchan por relacionarse o conectarse con sus esposas porque se centran más en las soluciones. No todos, pero es lo que se oye. El estereotipo es que intentan resolver el problema de un sentimiento emocional que alguien tiene en lugar de estar cómodos soportando la incomodidad y simplemente decir, estoy aquí para ti. Sí, está diciendo, te escucho. Exacto. Eso es como resolver el problema. Si los hombres entendieran a hacerlo y sentarse en la incomodidad, pero esa es una habilidad difícil de aprender. Aprender esta habilidad es difícil. Esa es la conversación emocional. Sí. Hay aspectos práctico, emocional y social. Esto se relaciona con cómo tú y yo nos percibimos ante la sociedad, cómo creemos que ella nos ve y nuestra interacción con otras personas. Uno de los hallazgos es que, como mencionaste, lo conocido como principio de coincidencia en psicología señala que, si yo tengo una conversación emocional y tú una práctica, son legítimas, pero no nos entenderemos. Si te digo algo emocional y tratas de resolver mi problema de forma práctica, sentiré que, A, no me escuchas, y B, ignoro tu solución. Esto va a generar más malentendidos. ¿Cómo sabes en cuál estás? Los comunicadores natos se adaptan a la otra persona, invitándola a corresponder mediante preguntas profundas. ¿Cómo hacemos eso? Una pregunta profunda indaga en los valores, creencias o experiencias. Como mencionaste, una pregunta profunda puede no serlo. Si alguien pregunta, ¿a qué te dedicas? Soy abogado. ¿En serio? ¿Te encanta la abogacía? ¿Siempre quisiste ser abogado? ¿Qué te hizo decidir estudiar en la Facultad de Derecho? Son preguntas fáciles de hacer, pero profundas, ¿verdad? Porque lo que pregunto es, ¿cuáles son las experiencias que te llevaron a tu situación actual? ¿Qué creencias motivan que estudies Derecho? ¿Cuáles son los valores que tu trabajo significa para ti? Y cuando respondes a esa pregunta, vas a decirme muchísimo sobre ti mismo. Y entonces, si estoy preparado para esto, puedo escuchar. Porque si alguien dice, oh, fui a la Facultad de Derecho porque era realmente importante para mí tener un trabajo estable y sabía que siempre hay trabajo para los abogados. Está bien. Así que esta persona tiene una mentalidad práctica. Y si otra persona dice, oh, ¿sabes? Fui a la Facultad de Derecho porque vi a mi padre ser arrestado y quería luchar por los desfavorecidos. Vaya, eso es conmovedor. Eso es emocionante, ¿verdad? Vaya, interesante. Por cierto, una persona puede responder a esa pregunta de ambas maneras dependiendo de cómo se siente. Pero ahora sé cómo sintonizar con alguien emocionalmente o comprenderlo prácticamente. A veces basta con escuchar y preguntar. En las escuelas, enseñan a los maestros a preguntar a un estudiante molesto si quiere ser escuchado. ¿Quieres que te ayude? ¿O quieres un abrazo? Y esos son los tres tipos de conversaciones. Y simplemente se siente así. Es esencial preguntar, ¿qué necesitas? Sin decirlo. Si aprendes a escuchar y haces preguntas más profundas, entenderás sus necesidades a nivel práctico, emocional o social. Correcto. Si te has capacitado para comprender cómo ser un supercomunicador y lo practicas, te vas a sentir como un héroe para todos con los que te conectas. Sentirás, wow, Charles realmente me entiende y es fácil de tratar. Cada vez que hable con él, te hará ser más. Sí, probablemente surgirán más oportunidades para ti. Vas a ser el primero en mente para las personas en el futuro. Cuando algo surja de manera positiva, van a acudir a ti. Todas estas diferentes cosas van a suceder. Supongo que tendrás que aprender a crear ciertos límites si acuden demasiado a ti o si se aprovechan de ti o lo que sea. Sí, pero es bueno tener esos problemas. Sí, todos quieren mi atención. Demasiado popular. Sí, exactamente. Me doy cuenta de que se siente bien cuando alguien pregunta qué quieres en una conversación, como al llegar a casa. A veces, molesto por el trabajo, me quejo con mi esposa y ella pregunta, ¿quieres que lo resuelva o solo que escuche? Claro, inventar algo. Hasta ese momento, no sabía lo que quería. Pero su pregunta me hizo darme cuenta que solo necesitaba ser escuchado, no buscaba soluciones. Me siento mejor al desahogarme. Exacto. Yo también puedo ser así a veces. Dices en el libro que todas las conversaciones son negociaciones. ¿Puedes explicar qué significa eso? Por eso se habla de ellas, particularmente al inicio de una conversación. Normalmente tenemos una negociación silenciosa, la cual es importante. Muchas veces, al oír negociación, se piensa en ganar. Sin embargo, una negociación silenciosa es distinta. Su objetivo no es ganar. El objetivo es entender lo que quiere la otra persona. Supongo que es la victoria. Sí, ese es el triunfo. No tengo que vencerte. ¿Verdad? Pero podemos ganar juntos. Así que cuando llegué hoy, me senté contigo y estuvimos conversando sobre cómo van nuestras vidas, nos dimos señales de muchas cosas. Por ejemplo, mostramos que somos informales el uno con el otro, que nos caemos bien. Indicamos que estaba bien interrumpirnos. Señalamos que no teníamos que dar vueltas para entender. Puedes escuchar que te estoy prestando atención y yo puedo hacer lo mismo. Hay todas estas pequeñas señales que captamos. Ahora, imagina si hubiera llegado y me hubiera sentado y tú me hubieras dicho, oye, hombre, ¿qué pasa? Y yo te hubiera respondido, pues, me alegra verte hoy. Permíteme contarte sobre mí. Claro, sí. Ya lo hemos tenido. La semana pasada tuve una situación con alguien aquí. No diré quién fue, pero intentaba ser juguetón, abierto y flexible, y lo conseguí. En los primeros minutos, sin querer interrumpí, agregué algo, y seguí con una pregunta mientras terminaba. Así suelo hacer muchas cosas. Él me dijo, asegúrate de no hacerlo con la siguiente persona. De algún modo, hizo una señal, como diciendo, déjame terminar. Verdad. Pensé, está bien, me aseguraré de dejar que termine antes de agregar algo. Sí, está bien. Genial. Ahora conozco las reglas. Sé las reglas. Sí, y él estaba más o menos como, oye, ¿verdad? Era algo así como juguetón, pero bueno, no lo conozco. ¿Verdad? Está bien. Quiero asegurarme de que tengamos una buena entrevista. Voy a seguir tus reglas. Lo que sucede al iniciar una conversación es que, a menudo sin saberlo, hacemos experimentos. Digo algo casual. Observo tu reacción. Y si tú indicas, no hagas eso, tomaré nota. Y si dices, no hagas eso de nuevo, sabré esto, ¿verdad? De acuerdo. Hay para recordar que no creo que fuera un error hacerlo. No fue un fracaso, pues el objetivo de una conversación inicial es establecer esas reglas. Explóralo. Experimenta con ello. Mi esposa es científica. Si cada experimento es un éxito, eres una científica terrible. Así es. Quieres hacer experimentos que fallen y triunfen. Ahí es cuando estás aprendiendo. Y el hecho de que este tipo te haya dicho eso, significa que realmente te comentó algo acerca de cómo se comunica. A él le gusta. Sí. Y como entrevistador, no sé si tú haces esto también cuando estás investigando o entrevistando a personas. Me gusta decirle a la gente, cuando me preguntan sobre cómo realizar entrevistas o podcasting, este es mi undécimo año haciendo este programa, probablemente cuando salga este episodio será el aniversario por los 11 años. Siempre les digo que lo que sucede antes de la grabación es realmente parte del espectáculo. Nosotros hablando 10 minutos antes de encender la cámara, determina mucho qué tan exitoso, o no, será el episodio, la energía o el flujo se basa en la conexión. Cuando alguien cruza la puerta, la experiencia y el ambiente que creas para ellos, ya seas tú o el ambiente real, tu capacidad de verlos antes de comenzar, y si se sienten escuchados y vistos. Sí, ese es el espectáculo y la vulnerabilidad, ¿verdad? 100%. Así que hay otra idea que es realmente importante en el libro, y eso es crítico para lo que hemos aprendido en la última década, lo cual se conoce como reciprocidad emocional, que cuando yo te muestro algo vulnerable, necesitas demostrar que lo has escuchado. Si compartes algo vulnerable, a cambio, nos sentiremos más cercanos. Realmente, es instintivo. No podemos evitar sentirnos más unidos. Entonces, si una persona comparte algo vulnerable, y la otra al menos no muestra empatía, incluso si no comparte algo vulnerable sobre sí misma, pero si muestra algún tipo de… Mostrar empatía es vulnerabilidad. Ok. Claro. Si tú dices, mi papá falleció, y respondo, oh, entiendo, mi tía murió hace 12 años. Eso no es empatía. Eso no es empatía. Intento quitarte el protagonismo, no compartirlo. Si dijeras que tu papá falleció y yo, oh, sé lo difícil que es, lo siento mucho. También luché con eso. Si quieres hablar, ¿verdad? Eso es todo lo que se necesita para que yo corresponda a esa vulnerabilidad y para decirte, como, doy la bienvenida a tu vulnerabilidad, soy digno de confianza con ella. Y más importante aún, estoy dispuesto a acompañarte en esto. De acuerdo. De repente, conocemos las reglas de esta conversación. Sabemos eso. Y cuando estábamos hablando antes del programa, y pregunté sobre Marta, y pregunté sobre tu vida, y te muestras abierto y vulnerable con facilidad. Al escuchar, eso me indica las reglas, ¿verdad? Que puedes ser abierto. Sí. Esta conversación permite ser honestos y auténticos. Y una vez con eso, estarás en lo correcto. El resto es mucho más fácil. Absolutamente, sí. Mucho de ellos son tus primeras interacciones con alguien. Es como un experimento para comprender las reglas, la negociación tácita. ¿Cuáles serán las de este diálogo? Sí. Hablando de honestidad y conversaciones difíciles. ¿Cómo puede un supercomunicador, que tal vez esté evitando conversaciones complicadas con alguien que sea, un amigo, un colega de negocios, o su pareja, su pareja íntima, navegar por conflictos, desacuerdos, o conversaciones desafiantes, para crear una situación ganar-ganar? Es genial. Cierto. Hay un par de capítulos al respecto, y es, de alguna manera, una de las preguntas más grandes. Especialmente en los últimos años, hay un capítulo sobre la historia de lo sucedido en Netflix. Porque hubo un ejecutivo en Netflix hace unos años que, durante una reunión, utilizó una palabra racialmente ofensiva. Y, con toda razón, el resto de la empresa reaccionó diciendo que esto era totalmente inaceptable. Vaya. Vaya. Amenazaba con dividir la compañía, ya que era un ejecutivo querido. Algunos no veían su comentario como un insulto, sino como un ejemplo. Otros lo encontraban inaceptable, insistiendo en que debía irse. Tras cuatro meses, fue despedido, dejando a la empresa al borde de una guerra civil. La cultura era mala. La cultura los estaba desgarrando. Así que contrataron a esta mujer, Renée Myers, quien es una mujer increíble, para entrar en acción. Y lo primero que hizo, fue decir, bueno, miren, en lugar de evitar las conversaciones sobre raza, vamos a tener conversaciones sobre raza. Pero aquí está, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar cada conversación reconociendo que va a ser incómodo. Y a todo esto, yo voy a cometer errores. Tú vas a cometer errores. Vamos a decir cosas que no van a salir como pretendemos. Va a ser difícil. Y número dos, todos en esta mesa merecen estar en esta mesa. Así, simplemente, es obvio, alguien que es negro pertenece a esta mesa. Pero si eres blanco, también tienes una experiencia racial, y necesitamos escuchar esa experiencia. Puedes dar testimonio, puedes ser testigo de cómo ha sido tu vida como un experto, y todos en la mesa tienen el mismo derecho a hablar sobre sus propias experiencias. Y eso funcionó en Netflix. Digo, realmente funcionó muy bien. Bien, reunió a la empresa de nuevo. Ahora, cuando tienes esa conversación difícil con una pareja íntima, o con un socio comercial, donde hay algún conflicto, piensa en cuán diferente puede ser. Si te sientas y dices algo serio de lo que quiero hablar, permíteme reconocer que va a ser incómodo. Y voy a decir algunas cosas que van a sonar más tontas de lo que pretendo. Y solo voy a pedir tu perdón por adelantado. Y mi objetivo aquí, es realmente entender de dónde vienes, porque perteneces a esta mesa, tanto como yo. Sí, como tres cosas suceden ahí. Una es el coraje y la vulnerabilidad. Es decir, quiero tener una conversación difícil contigo. Entonces, es como si estuvieras siendo vulnerable y valiente, hablando de algo complicado. La segunda cosa es realmente decir, va a ser duro, y voy a cometer errores. Puede que no lo diga todo, así que pido perdón, lo cual también es ser vulnerable. Y luego, supongo, realmente la tercera cosa es que, en realidad, quiero que lleguemos a un buen punto al final. Quiero que de esta conversación complicada, ambos salgamos ganando. Creo que Chris Buss habla de un concepto similar a este, el ex negociador del FBI. Su libro, creo que se llama Never Split the Difference, donde menciona que la mejor manera de negociar algo complicado, es decir, esta conversación va a ser difícil. No te va a gustar. Comenzar con algo por el estilo, diciéndolo como es, en lugar de andarse con rodeos. El desafío es al menos establecer una expectativa, y luego la gente prefiere saber qué esperarse. Es como cuando un doctor dice que no va a doler tanto, pero luego te pellizca y piensas, eso fue realmente doloroso, ¿verdad? Es como cuando tuve que hacerme una cirugía de implante, como una pieza dental falsa, ¿sabes? Oh, wow. Porque me quitaron dientes cuando era más joven, y entonces pusieron estos dientes en los últimos años, y le pregunté al doctor, ¿cuánto va a doler esto? Y él fue como, va a doler. Dijo que no iba a ser cómodo. Que habría dolor. A diferencia, realmente quería que me dijeran, como, sí, no va a estar tan mal. Vas a estar bien. Va a ser incómodo. Va a doler. Y yo estaba como, no me gusta conocer po anticipado el dolor, pero cuando el dolor estaba ocurriendo, no era tan malo. Sí, era doloroso, pero cumplí con la expectativa porque él comunicó claramente. Exactamente. Y entonces eso me hizo confiar más en él. Me hizo sentir más seguro porque sabía qué esperar. Y entonces cuando hablabas de esto como, tener esta, supongo, franqueza de decir, oye, esta va a ser una conversación difícil para mí, quizá para ti también, pero quiero que ambos ganemos al final de esto. Eso es totalmente clave. En los últimos cinco años ha habido muchas conversaciones sobre la raza. Cierto. Y la diferencia entre entrar y decir, quiero reconocer de antemano que tú como mujer negra has tenido experiencias muy distintas a las mías como hombre blanco. Y realmente quiero entenderte versus tener una conversación sobre raza en la que hemos sido forzados a participar, donde nunca reconocemos que en realidad estamos hablando de raza. Esa primera conversación resulta mucho mejor. Y lo mismo es cierto en cuanto al género, la religión, la política. Cuando te sientas con ese tipo peculiar en la cena de acción de gracias, si le dices, tenemos un desacuerdo o diferencias de opinión, pero realmente quiero entender tu punto de vista. Cambia todo el diálogo. Sí. Cuando estabas investigando acerca de los supercomunicadores, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Algo que ya estabas haciendo bien y te sirvió como confirmación? ¿O algo que te diste cuenta que, oh, estabas entendiendo mal todo esto, y mucha gente también está equivocada? Y si tan solo empezáramos a hacer más de esto, habría mucho más armonía en las relaciones. Creo que lo más importante, hay dos cosas. La primera es escuchar y participar en la conversación emocional de las personas. Piensa en lo frecuente que es, que si en el trabajo hablas con alguien y preguntas, ¿cómo estuvo el fin de semana? Y te responden, oh, mi hijo se graduó y estaba tan orgulloso de él. O en realidad, fue un fin de semana difícil. Surgieron algunas cosas, y nuestro instinto a menudo es ir directamente a lo práctico. Decir, lo siento mucho. Hablemos del presupuesto del próximo año, ¿verdad? Vamos a ponernos a trabajar. Pero si te tomas un momento y empatizas con esa persona y dices, cuéntame sobre tu hijo, dime cómo es. O dices, lamento que haya sido un fin de semana difícil. Definitivamente, he tenido fines de semana difíciles. Si alguna vez quieres hablarlo conmigo, estoy aquí para ti. Esa participación en la conversación emocional, permitiéndote reconocerla y decir, esto es realmente una parte importante de la comunicación que creo ha sido súper poderosa. ¿En serio? Solo porque creo que en 2017, estaba en el New York Times y me hicieron gerente. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, pensé que sería excelente en eso. Pensé, tengo un MBA. Ya he tenido jefes antes, y me las arreglaba bien con la parte logística. Era un pésimo gerente. Era tan malo por la parte de la comunicación. Y usualmente, eso era lo que más importaba. Eres escritor y periodista, un experto ganador de premios. Créeme, me gusta. Me tomó por sorpresa también, una y otra vez. Lo que pasó fue que alguien venía y básicamente decía, quiero hablar contigo sobre algo emocional. Y yo lo trataba como si fuera otra cosa. Fuiste directo al grano. Ya sea socialmente o con la resolución de problemas. Sí. Y si me hubiera tomado mi tiempo y dicho, está bien, solo dime cómo te sientes. Solo quiero entender cómo te sientes y escucharlo. Habría cambiado todo. Habría sido un mucho mejor gerente. Así que eso es lo primero que realmente ha moldeado cómo me comunico. La segunda cosa es... El superpoder humano es la comunicación. Exacto. Sobrevivimos como especie porque podemos comunicarnos y hemos prosperado al tener instintos sobre cómo hacerlo. Y algo aprendido es que ser supercomunicador implica aprender algunas cosas, ¿verdad? Aprender herramientas o habilidades sirve para recordarnos cuáles son nuestros instintos, que son realmente buenos. Y cuando nos equivocamos, suele ser porque no los escuchamos. Cuando escucha nuestro instinto. Se espera que me comporte de cierta manera, que sea macho, que deba ser X, Y, o Z. En vez de preguntarnos, ¿qué siento auténticamente ahora? Compartirlo, probablemente nos conectará con la otra persona. Sí. Entonces, he tratado de complacer más. Vaya, eso es genial. Sí. Hemos hablado sobre hacer iteraciones para entender, hemos hablado de preguntas profundas, hemos hablado de los tres diferentes tipos de conversación. Sí. Tengo curiosidad sobre cómo tener una conversación que se convierte en una abundancia de oportunidades para ti. Hay una manera de extraer de tu trabajo en este libro que la gente pudiera decir, si tan solo empezara a hacer esto, ¿desbloquearía un nivel de abundancia, abundancia financiera, mejores oportunidades para mí? Hay un cierto estilo de conversación que debería tener, una forma en la que debería escuchar. ¿Qué desbloquea la abundancia? ¿Hay algo de tu investigación? Sí. Permíteme hacerte una pregunta, porque sé que este podcast comenzó contigo buscando mentores. ¿Correcto? Tú saliendo a tratar de aprender. Sí. Entonces, cuando te acercas a alguien, antes, siendo un joven, te pones en contacto con estas personas muy exitosas. ¿Qué haces para que se tomen un tiempo para contarte sus conocimientos? Mencionaste algo en este libro que creo que vas a hacer referencia en un momento, que trata sobre crear realmente una conexión con diferentes cosas del pasado o lo que sea. Así que originalmente me puse en contacto con la gente a través de LinkedIn. Esto fue en 2007, 8 y 9 para mi otro negocio que tenía. Y me puse en contacto con líderes de la comunidad local en Columbus, Ohio, CEOs y ejecutivos. Y originalmente les enviaba correos simplemente diciendo, hola, me inspira lo que has hecho. ¿Puedes darme algún consejo? Tipo de conversación. Sí. Y no recibía muchas respuestas. Quizás un par como, no tengo tiempo para ti o no ahora. Y luego empecé a experimentar con otras cosas y comencé a investigar bien a la persona a la que iba a mandar mensajes y correos. Y en LinkedIn, podías ver dónde estudiaron, diferentes clubes y asociaciones de los que forman parte, premios, hobbies, intereses, también diferentes conexiones que tenían contigo, de segundo y tercer grado. Así que empecé a decir, bueno, déjame intentar encontrar cosas que tengamos en común. Y en la primera o segunda frase yo sabría, hey, Charles, veo que ambos vivimos en la ciudad de Nueva York, lo que sea, cualquier cosa en común. Veo que nosotros y otros nueve. Somos ambos autores. He escrito un libro y veo que te gusta correr medios maratones. Y yo acabo de correr mi primer maratón el año pasado. Sea lo que sea, intentaría encontrar tres niveles de cosas en común. Sí. Y cuando empecé a hacer eso, era casi como si cada persona me respondiera y todos me dieran una hora para hablar por teléfono, reunirse en persona, lo que sea que pidiera, me daban su tiempo. Ahora bien, basado en esa conversación sobre el tiempo y cómo me presentaba siendo genuino y haciendo las preguntas adecuadas, eso determinaba lo que iba a suceder a continuación. Pero eso me abrió la puerta para al menos tener una conversación, creando ese nivel de interés común a partir de experiencias compartidas del pasado. Y cuanto mejor me volví investigando y entendiendo a partir de un perfil y capaz de comunicar nuestros intereses compartidos, más personas querían conectarse conmigo. Entiendo que si me envías un correo diciendo que ambos vivimos en Nueva York y corremos maratones, es más directo. Si veo que estás en una liga de softball y yo jugué, no necesariamente responderé porque a ambos nos gusta. Es cierto. Lo que realmente dices es que te esfuerzas por demostrar que quieres conectar. Haces un gesto. No te envié un correo solo porque seas famoso. Y no envié 30 hoy. De hecho, me tomé un tiempo. Estoy haciendo lo que se conoce como un intento de establecer una conexión. Entonces, una de las cosas que los excelentes comunicadores hacen es que realizan estos intentos frecuentemente, muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta. Cuando pregunté si Matt se ríe mucho, una de las cosas que sabemos es que los excelentes comunicadores se ríen mucho más. También lo vi en el libro. Sí, pero no reaccionan riendo a las cosas que son. Ajá. Se ríen porque quieren mostrarte que desean conectar. Interesante. Al responder con risa, muestras que también deseas conectar. Creo que había una investigación. Era algo así. No recuerdo los porcentajes, pero la gente ríe sin que algo sea gracioso. El 80% del tiempo, nos reímos para mostrar nuestra intención de conectar con alguien más que por humor. Cuando nos corresponden con una risa, buscan conexión. Además, los supercomunicadores hacen de 10 a 20 veces más preguntas que la persona promedio, justo como hiciste al conocerlos. Pero no parece un interrogatorio, aunque varias preguntas son, oh, eso es interesante. Háblame de eso. Cuéntame más. Sí, cuéntame más. ¿Funcionó así? Sí. ¿Qué te pareció eso? ¿Por qué hiciste eso? Son preguntas tan rápidas que no las registramos como preguntas, pero lo que hacen es, de nuevo, probar. Que queremos conectarnos mostrando interés. Demostrando interés, demostrando que estoy escuchando, demostrando que me estoy abriendo. Hay algo sobre la vulnerabilidad, y es que la vulnerabilidad tiende a ser la expresión más elocuente que podemos tener. Si alguien dice algo vulnerable, no podemos evitar escucharlo. Vaya. Toda la televisión en realidad se basa en esto, ¿cierto? Nuestro cerebro está predispuesto de tal forma que al ver vulnerabilidad, debemos detenernos a escuchar. Vaya. Y cuando le dices a alguien, veo que a ambos nos encanta el softball. ¿Puedo tener un par de minutos? Estás exponiendo una vulnerabilidad, y ellos lo escuchan con interés, y eso te hace parecer confiable. Entonces, eso es lo que diría. Es que lo que crea abundancia es hacer esa primera oferta y reírse de los chistes de alguien, mostrarles que quieres conectar, hacerles una pregunta profunda. Decir, entiendo que probablemente no quieras hablar con alguien como yo, pero he investigado un poco sobre ti, y simplemente, ¿me pareces tan interesante? ¿Puedo hacerte un par de preguntas? De acuerdo. Esa vulnerabilidad, esa autenticidad, nosotros la escuchamos. Entiendo que seguramente eres la persona más ocupada, y que quizás no tienes tiempo para mí. Me gustaría hacerte un par de preguntas. Por supuesto, probablemente irás. Decir que no, pero de paso. Ambos fuimos a esa preparatoria, ¿verdad? Por cierto. Que ambos fuimos a la misma prepa no significa nada. Sin embargo, investigar a qué preparatoria asististe demuestra mi deseo real de conectar. Es fascinante. No sé, ¿a qué universidad fuiste? Fui a Yale. ¿Jale? Sí. No sé si alguien que acaba de graduarse de Yale y tiene como 24 años, quien, digamos, escribía en el periódico de Yale o algo así, te haya contactado y justo te diga, sé que probablemente no tengas tiempo ahorita porque tienes un montón de cosas sucediendo, pero me encantaría tener cinco minutos de tu tiempo. Y ambos fuimos a Yale. Probablemente responderás más a esa persona que a alguien de Harvard, aunque diga lo mismo. ¿De acuerdo? Simplemente por la asociación. Y es porque me han buscado. Saben lo suficiente sobre mí para saber que tenemos algo en común. El hecho de que fui a Yale. No he ido a Yale en 20 años. Realmente no importa. No importa. No define mi identidad. Sin embargo, investigaron a qué universidad asistí. Por ejemplo, ya sea que hayan estudiado en Harvard o en la Universidad de Nuevo México y mencionan que saben que fui a Yale, que siempre me han admirado y me quisieran hacer algunas preguntas. Esto sucedió hace tres días. De ninguna manera. Y me comuniqué con ellos y les decía, no se hagan periodistas. La industria está desapareciendo. Pero así es. Y no importa tanto lo que dices, sino lo que hay detrás de lo que dices. El mensaje que estoy enviando de la misma manera que cuando te hago una pregunta y me respondes de manera vulnerable. Y luego yo respondo esa vulnerabilidad. Nos estamos haciendo una oferta el uno al otro. Sí. Estamos viendo si aceptan esa oferta. De acuerdo. Pedir consejo no es una propuesta. Decir, investigué sobre ti y te admiro. ¿Puedo preguntarte algo? Eso sí lo es. Eso es interesante, Charles. Hace 10 años, tu vida cambió considerablemente con el poder de los hábitos, ¿cierto? Te destacó de manera distinta. Tenías una carrera exitosa. Pero no. Una plataforma amplia como después de la publicación de ese libro. Fue transformacional. ¿Cómo es ser un supercomunicador antes de que llegue mucho éxito? Cuando estás intentando entender la vida o tu carrera o desarrollándote a ti mismo. Habilidades y talentos frente al gran estallido. Quiero ser el número uno. Ganador del del premio Pulitzer según el New York Times. Tres años en la lista de los Times. Diez millones de copias del libro. Es como un estallido. Una explosión del éxito de este mundo. ¿Cómo difiere ser un supercomunicador antes y después? Pienso que en 2013, cuando El poder de los hábitos se publica, es el año que gané el Pulitzer por mi trabajo en el New York Times acerca de Apple, ajeno a hábitos. Definitivamente fue el año más difícil y probablemente el peor de mi vida. ¿En serio? ¿Cómo es eso posible? Y la razón de eso es porque se me subió a la cabeza y dejé de escuchar mis instintos. Simplemente me bloqueé antes de llegar a eso. Lo que descubrí es que cuando la gente empieza a decirte lo inteligente que eres, llega un punto en que empiezas a creerles. Y eso siempre es como el camino a la ruina. ¿Verdad? Afortunadamente, tengo una esposa que me decía lo tonto que estaba haciendo. Eso ayudó mucho, pero fue un tiempo realmente desafiante. Y creo que lo que sucedió es eso. Tuviste más éxito, dinero, fama y oportunidades que nunca. Todas geniales. Me siento tan afortunado y bendecido de que esto haya sucedido. Pero fue el peor momento para ti. No hay suficiente dinero que me hagan querer regresar y revivir ese año. Fue muy duro. Me sentía en la cima del mundo como si hubiera ganado la lotería. Y dos veces. Sí, dos veces. Lo que seguía solo podía empeorar. A propósito, si no sigo ganando la lotería, es por mi culpa. Porque soy un tonto. Desaproveché esta oportunidad. Y así, me sumergí tanto en mis propios pensamientos que dejé de ser un supercomunicador. Siendo honesto, hablaba mucho más de lo que escuchaba. Porque todos querían tu consejo. Creían que tenías todas las respuestas. Sí. O porque me pagaban por subir al escenario. Y nadie te dice que tu idea no es buena cuando estás en ese escenario. Es cuando estás en una sala de redacción o cuando estás con tus amigos o con tu pareja. Ellos son los que te dicen esa es una idea tonta. No estás pensando claramente. en la sala de redacción. Y así, la razón por la que escribí Supercomunicadores fue porque tuve estas experiencias en las que sentía que, siendo un comunicador profesional, estaba haciendo algo mal. Y de hecho, una noche me senté y escribí todas las ocasiones en el pasado año donde sentí que había fallado en comunicar. Por ejemplo, una discusión con mi esposa que podríamos haber evitado como jefe y no hacer bien mi trabajo, no actuar correctamente con mi equipo, mis hijos que venían a mí con claras intenciones de conectar y yo estaba atrapado escribiendo algún artículo. Muy ocupado o lo que sea. Y no es que yo fuera un monstruo, es decir, no hacía esto todo el tiempo. Pero cuando lo observaba, había algo como una vez cada dos semanas, una vez cada tres semanas. Y pensaba, si soy tan inteligente, ¿por qué fallo en esto? Entonces, el inicio del libro fue cuando comencé a llamar a expertos y simplemente decía, tengo un amigo que es malo para la comunicación. Pero yo decía, mira, esta es una pelea que tuve con mi esposa, explícame qué hice mal. Y fue entonces cuando empezaron a decir, de hecho, hay una ciencia detrás de esto. Puedes aprender esta ciencia, puedes mejorar en esto. Y así, gran parte de recuperarse de ese éxito fue aprender a volver a escuchar esos instintos que estaban allí y que el éxito había hecho de alguna manera más difíciles de percibir. Escucha, incluso las palabras que acabas de compartir. Recuperarse del éxito. Hay tantas personas que quieren tener éxito, quieren ganar más dinero, quieren que su trabajo o su mensaje sea un bestseller, quieren ser reconocidos por su trabajo, sus esfuerzos, quieren ganar premios, quieren un mayor número de seguidores. Pero cuando inicialmente conseguiste esas cosas, tuviste que recuperarte de ellas. Fue el año más desafiante de tu vida. Sí, ¿qué es lo que tiene la fama, el dinero y el éxito? Desearías que todos lo supieran, ahora. Quiero decir, has hablado de esto con elocuencia. Tim Ferriss ha escrito sobre ello. El problema es que cuando estás en la búsqueda de algo y la búsqueda es gloriosa, ¿verdad? La búsqueda es pura, se siente tan bien como que sabes qué hacer. Cada mañana cuando te despiertas, empiezas a pensar que lo importante es la cosa al final de la búsqueda en lugar de la búsqueda en sí. Como que estás tan enfocado. Yo estaba tan enfocado en ganar un premio, lo deseaba tanto. Y la decepción fue, quiero decir, me encanta haber ganado. Siento que es algo verdadero, pero una vez, eso desapareció como guía. Yo estaba como, ¿sobre qué escribo ahora para el New York Times? Y entonces creo que lo que sucede es... ¿Hubo para ti una gran resaca emocional? ¿Cuánto duró la alegría después de que ganaste el premio? No sé, unos 35 minutos. ¿En serio? Sí, porque entonces empecé a estresarme pensando, ¿qué voy a decir en el discurso? Tengo que agradecer a este tipo. ¿Cómo me las arreglo? Sí, porque esto es lo que la gente, todos los que están escuchando, están escuchando porque quieren mejorar, no porque quieran ser los mejores. Una vez que eres el mejor, es menos divertido que mejorar, ¿no? Digo, sinceramente, ya son los mejores. Todos los que están escuchando esto probablemente tienen un gran éxito en lo que hacen. Son exitosos. Y la razón por la que son exitosos y la razón por la que son felices es porque se despiertan todos los días sabiendo que pueden ser un poco mejores. Y si lo que estás diciendo es, aquí está la cima de la montaña, una vez que llegues, no sabrás qué hacer después. Parece entonces que necesitas buscar una nueva montaña. Y la verdadera respuesta es simplemente reconocer que, en realidad, la montaña es la vida. La montaña es como que tengo una gran relación con mi esposa, pero ¿qué tan mejor esposo puedo ser? Y amo a mis hijos y estoy cerca de ellos, pero, ¿cómo puedo saber más sobre sus vidas? ¿Cómo puedo ayudarlos más? Una vez que dejas de decir que hay una meta hacia la cual te diriges, entonces empiezas a reconocer que la meta en realidad es lo que haces cada día y eso es mucho más gratificante. Vaya. ¿Crees que eso está bien? Sí. Tengo curiosidad acerca de, justo antes, quizás el año previo a ese momento, si pudieras evaluarte en un diálogo interno o un sentimiento interno en una escala del 1 al 10, llamémosla la escala de amor propio y paz interior. Sí. 10 significando que tenías mucho amor, aceptación, paz y alegría dentro de ti. Uno significando que eras miserable. ¿Dónde estabas en ese año previo al éxito? ¿Y dónde estabas en el año o años posteriores? Antes de eso, estaba en un 8. Vaya. Se sintió genial. Estaba funcionando a pleno rendimiento. Sentía que estaba haciendo un buen trabajo y luego llegó el éxito y lo sentí. sentí remordimiento anticipado. Como que sentía que iba a cometer un error y me iba a sentir como el más tonto por no haber aprovechado esta oportunidad, de verdad. Y me tomó un par de años volver a sentirme como un 8. Y lo que pasó fue que escribí otro libro que no tuvo mucho éxito. ¿Escribiste un libro llamado Smarter? Creo que es mejor, más rápido. En realidad, me encantó escribirlo. Creo que es un buen libro. Fue un buen libro para escribir. No está diseñado como un libro. Es demasiado aleatorio. De acuerdo. Y lo escribí porque pensé que era lo que los lectores querían de mí en lugar de algo que realmente fuera. ¿Querías crear? Quise crear algo bueno. Se vendieron más de un millón de copias, pero no se acercó al éxito de El poder de los hábitos. No hubo comentarios. Vender un millón de copias es un éxito. ¿Fue genial? ¿Fue genial? Pero después, pensé para mí que el próximo libro que escriba tiene que surgir de una pregunta que realmente quiera responderme a mí mismo. ¿Verdad? De nuevo, el viaje es más importante que el destino. Sí. Porque el destino es solo un día y el viaje son años que llevan a él. Debes estar emocionado. Tienes que estar emocionado. Tienes que estar interesado. Vas a pasar mucho más tiempo en el camino que en el destino. Así que si solo estás pensando en ese destino, te estás perdiendo de mucho de lo que sucede a tu alrededor. Vaya. Puedo preguntarte, ya que sé que tu carrera atlética, tu carrera de fútbol, fue interrumpida por una lesión. Cuando eso sucedió, ¿cómo fue después? Fue bastante deprimente por año y medio. ¿Tristeza? Sí, lo estuve. Tuve una cirugía y estuve enyesado seis meses, con el brazo inmovilizado sin poder enderezarlo, girarlo ni estirarlo, salvo cada seis semanas para cambiar el yeso. Seis meses viviendo en el sofá de mi hermana, sin ingresos. Esto fue en 2007 y 2008, cuando la economía y el mercado de viviendas colapsaron y no había contrataciones. Además, no tenía título universitario pues dejé la escuela para jugar fútbol americano. Me faltaban cinco créditos, pero como no estudié, no confiaba en que la escuela me ayudara a conseguir trabajo. Así que me preguntaba, ¿qué haré con mi vida? Entonces, ¿qué te sacó de eso? ¿Cuál fue el momento decisivo que tanto te impactó? Estando solo, sentía que escuchaba a mi voz interior que decía que estaba destinado para más. Como que había algo más que se suponía que debía hacer. No sabía qué, pero sabía que necesitaba tomar acción en algo y hacer correcciones en el camino. Así que no sabía en qué dirección. Y comencé con una lista de mis miedos y dije, no quiero tener más miedos, no quiero temer a mis inseguridades. Así que empecé a escribir una lista de mis miedos. Hablar en público estaba en la parte superior de ella. Bailar salsa también estaba en la lista. Aprender un instrumento musical, eran todas estas cosas diferentes en las que yo pensaba, simplemente no soy bueno en estas cosas, ¿verdad? Y la desventaja de lastimarme es que no podía practicar mi deporte más. La ventaja es que tenía todo este tiempo, tiempo ilimitado, esencialmente, para enfrentar todos mis miedos. Y ese año después de eso, asistí a Toastmasters cada semana durante un año. Encontré una especie de entrenador-mentor que me ayudó a integrarme en Toastmasters que me recomendó y me daba retroalimentación sobre mis pequeños discursos de cinco minutos que eran horribles. Y estudiaba cada semana. Practicaba, ensayaba, me filmaba y mejoraba en eso. Iba a bailar salsa tres veces a la semana. Estaba obsesionado con bailar salsa por la noche para ir a los clubes. Tomaba clases grupales, clases privadas, todo lo que podía hacer. Rogaba a la gente que me enseñara. Escuchaba un CD de música salsa todo el día e iba practicando en mi mente durante el día. Luego practicaba físicamente por la noche yendo a Toastmasters. Estaba siendo un súper comunicador y conector. Estaba en LinkedIn todo el día contactando a la gente, tratando de conectar con las personas para encontrar oportunidades. Así que estaba desarrollando habilidades de relación. Todas estas cosas sobre las que estaba inseguro, empecé a aplicarlas y me dieron un regalo increíble. Me dieron más habilidades, me dieron conexiones y una conexión condujo a la siguiente oportunidad. Así que simplemente intenté muchas cosas, aunque podría haberme distraído. Fue un periodo de intentos y experimentos y eso me llevó a mi primera oportunidad de ganar dinero, mi empresa de marketing que cree. y me dediqué a eso durante muchos años hasta que hice la transición al podcast. Entonces fue como, bueno, déjeme intentar varias cosas y luego ver a dónde me lleva. Y lo que me encanta de esa historia es que las cosas en las que no eras bueno, estudiaste y llegaste a ser no solo bueno, sino realmente bueno. Y es por eso que digo, muchos de estos grandes comunicadores son personas que tuvieron periodos donde eran malos para comunicarse, por lo que sintieron que tenían que prestarle más atención. Tenían que estudiar cómo funciona. Digo esto con confianza y humildad al mismo tiempo. Puedo ir a cualquier lugar del mundo, a cualquier club de salsa en el mundo, entrar sin más y buscar a la mejor bailarina de salsa y pedirle que baile conmigo y tener un baile increíble con esta persona. Eso es sorprendente. Cualquiera en el mundo porque lo he hecho. Literalmente, viajé por el mundo haciendo esto para tener estas experiencias. Pensaba, ¿y si hago esto en Argentina, en México, en Irlanda, en Francia, en Australia, en Nueva Zelanda? Viajé por el mundo porque tenía miedo de hacerlo. Sí. Y tenía miedo al rechazo. Así que pensé que necesitaba ponerme en situaciones donde me rechacen. Y sería un experimento. Voy a entrar, voy a buscar a la mejor bailarina y le voy a pedir bailar conmigo, incluso si no hablo el idioma. Y me rechazaron mucho. Y pensaba, oh, eso no se siente bien, pero déjame continuar. Y lo convertí en un juego. Me decía, ¿cómo puedo hacer para que al final de la noche sean ellas las que se acerquen a mí para bailar conmigo? Porque ven tu bondad. Realmente puedes bailar. Es como experimentos y juegos, ¿verdad? Sí. Y en cuanto al discurso público, saben, voy a México la próxima semana para recibir un buen pago por hablar. Y nunca hubiera podido hacer esto si no hubiera tenido ese tiempo para practicar cada detalle. Me encanta que hayas cambiado la definición de éxito. Creo que eso explica por qué el año posterior a publicar El poder de los hábitos fue tan duro para mí. Porque a menudo pensamos que convencer a otros es el éxito de una conversación, ¿verdad? o salir ganando o demostrar que tengo la razón para ser inteligente. Y el verdadero punto de una conversación es simplemente entender a la otra persona. No es estar de acuerdo el uno con el otro. Si tú y yo diferimos en control de armas o en fortuna o algo por el estilo, no vamos a convencernos el uno al otro. Pero si entiendo lo que estás diciendo y sientes que te escuchan y si entiendes lo que estoy diciendo y siento que me escuchan, entonces esa conversación es un éxito. Vaya. De la misma manera que entrar a un club e intentar aprender a bailar salsa, la definición de éxito no es que la mejor bailarina del lugar te diga que sí de inmediato. La definición de éxito es que le preguntaste a siete personas diferentes y seis de ellas te rechazaron y tú persististe. Sí. Continué. Que tras escribir un libro y ganar este premio, mi definición de éxito es realizar diariamente un trabajo del que estoy orgulloso sin importar si recibe un premio o si alguien lo lee, pero que sea significativo para mí. De acuerdo. Cuando encontramos la definición correcta de éxito, no es difícil alinear cómo alcanzarlo. Es solo que muchas veces no hemos reflexionado lo suficiente sobre lo que el éxito realmente significa para nosotros. De acuerdo. Si alguien está, como dijiste, tratando de ganar una conversación o buscando tener razón, ¿cuál es la mejor forma en que los comunicadores excepcionales pueden navegar, influir o resolver el conflicto? Si simplemente no va bien, quizás en una reunión familiar o en una relación, ¿dónde esto no está yendo bien? Hay un movimiento muy astuto. Antes de describirlo, no todas las situaciones requieren conversación. Está bien si tu tío hace una perorata sobre una inminente dominación mundial por locos lagartos. Simplemente vete. Simplemente finja interés y evita involucrarte. No es necesario conversar con todos. Al hablar con mis hijos sobre su habitación, no busco un diálogo, solo quiero darles la información. Es hora de arreglar el cuarto. Pero digamos que realmente quieres tener una conversación. Entonces, ¿cuál es la cosa número uno que puedes hacer si alguien te ha dicho algo que es agresivo, loco o ofensivo? Es hacer una pregunta profunda. Y la pregunta más fácil para hacer una pregunta profunda es decirme, claramente te apasiona esto. ¿Por qué es tan importante para ti? ¿Qué tiene esto que es tan importante para ti? ¿Por qué? Y en ese momento no estoy ofreciendo ningún juicio. Correcto. Y lo que esa persona va a decirte no va a hacer sobre ese tema. Te van a hablar de quiénes son, sus valores, sus creencias, sus experiencias. Eso es exactamente correcto. Si estás diciendo algo como, a ti te gustan las águilas y a mí no me gustan las águilas, ¿verdad? Y te pregunto, ¿por qué son tan importantes para ti las águilas? Lo que puedes contarme es como, yo y mi papá solíamos. Vamos, esta relación y estos momentos son tan significativos. Todas esas cosas. Conozco la experiencia de relaciones significativas con papá, como los momentos compartidos, algo en lo que podemos conectar. Aunque piense que eres un tonto por gustarte las águilas, a mí me encantan, es solo un ejemplo. Pero, de repente, no discutimos eso. Es un foco de conflicto hablar de quiénes somos. Tú eres un experto en ti mismo. No puedo cuestionar tu conocimiento sobre tus valores, creencias y experiencias. Al permitirte hablar con confianza de ti, te relajas y estás dispuesto a escucharme, ¿cierto? Eso está bien. ¿Qué pasa si sabes que la persona está equivocada? Es como, ay no, esta persona es tan emocionalmente irracional que no me está escuchando. Además, mi punto de vista, ¿qué pasa si simplemente sabes que están equivocados? Sí, tal vez no lo estén, pero tienes la sensación de que, lo que estén diciendo, simplemente su creencia no es la correcta. Ha habido mucha investigación sobre esto desde que se implementó la vacuna contra el COVID. muchas personas estaban en contra de las vacunas y el CDC básicamente dijo, intentamos darles charlas, pero no funcionó. Así que ahora necesitamos entender cómo comunicarnos con la gente, no para forzarlos a vacunarse, sino para comprender por qué rechazan la vacuna y si hay otra forma de presentar esta información. Hicieron mucha investigación y experimentos encontrando que la técnica más efectiva es la entrevista motivacional donde te pregunto el por qué. Así que, si alguien viene y ellos dicen, dime, me opongo a las vacunas y soy médico, para mí, sería muy fácil decir, déjame mostrarte por qué son buenas las vacunas, ¿verdad? Pero es mejor preguntar, cuéntame, ¿por qué estás en contra de ellas y por qué esto es relevante para ti? Si me lo dices, es porque es significativo para ti. Así que responden esa pregunta y luego escucho algo de lo que dicen que indica un valor, una creencia o una experiencia. Dicen, mira, estoy realmente preocupado por mis hijos. He oído rumores de que esta vacuna puede dañar a los niños. Estaría bien para las personas mayores, pero por mis hijos, realmente me preocupa. Entonces, puedes decir de nuevo, tú eres experto en ti y yo soy experto en mí. Puedes decir, entiendo completamente lo que dices. También tengo hijos. Me preocupa mucho la seguridad de mis hijos. Lo que me resulta difícil es que veo niños llegar todos los días que no están vacunados y están enfermos y no puedo ayudarlos, ¿verdad? Y es difícil para mí ver eso ahora. No te estoy diciendo que estás equivocado. No te estoy diciendo que eres tonto. No te estoy diciendo que no sabes de lo que estás hablando. Te estoy hablando de mi experiencia porque tenemos algo en común. Nosotros dos nos preocupamos por nuestros hijos. Está bien. Lo sorprendente es que he hablado con decenas de médicos que han sido entrenados en la entrevista motivacional. Lo dicen una y otra vez. Lo que sucede es que la persona comienza la conversación diciendo, estoy en contra de las vacunas. Nunca me voy a vacunar. Luego, se sienten escuchados. Sienten que los doctores oyeron lo que dijeron, reafirmaron sus palabras, compartieron sus propias experiencias y al final están como, estoy dispuesto a intentarlo. Confío en ti. Entonces, estoy dispuesto a probar la vacuna. En esta técnica de entrevista motivacional, ha habido muchos experimentos en política utilizándola. Y lo que descubren es que en torno al matrimonio igualitario, se utilizó como plataforma para tratar de estudiar esto. La manera más efectiva de conseguir que alguien que ha dicho que no apoya el matrimonio igualitario lo apoye, es preguntarles qué piensan sobre el matrimonio, no discutir con ellos, no discrepar y luego decir, yo también creo que el matrimonio es muy importante. Y tengo un amigo, James, que es gay y ama a su novio. ¿Qué crees que deberíamos hacer para permitirles experimentar lo importante que es el matrimonio para ti y para mí? Ayúdame a entender tu punto de vista. Eso, de hecho, es lo que funcionó abrumadoramente. Vaya. Fue como un cambio del 6% en las personas que fueron encuestadas, lo cual, en política, no cambias el 6% de las opiniones en nada. Vaya. Y fue porque no discutieron, solo escucharon, no lo intentaron. ¿Estás equivocado o tienes razón? ¿Cuál es la mejor solución para hacer que esto funcione? Creemos que el matrimonio es crucial y amo a este chico, James. Tal vez conoces a alguien gay. Si te dijeran, amo a esta persona y quiero mostrárselo y tú recalcaste la importancia del matrimonio, ¿cómo les damos eso? Sí. De repente, estamos al mismo lado resolviendo. Estás de acuerdo. Estamos resolviendo esta pregunta juntos. Interesante. En lugar de estar en desacuerdo entre sí. Sí, exactamente. En conflictos matrimoniales o de pareja, jamás es tú contra el otro, sino ambos contra el problema. Eso es absolutamente cierto. Es aproximarse al asunto. El problema es este. ¿Cómo lo resolvemos juntos? No es sobre tus acciones o las mías. Aquí está el asunto. Busquemos una solución. En conflicto, especialmente matrimonial, tenemos instinto de intentar controlar porque sentimos miedo. ¿Verdad? Queremos dominar y es más fácil intentar controlar al otro. Estás equivocado. Debes creer esto. Si dices eso, saldré del cuarto. Pero los investigadores encontraron que en lugar de intentar controlarlos, debemos controlar juntos las circunstancias. Por ejemplo, determinar el momento de la discusión no a las dos de la madrugada. ¿Por la mañana cuando están agotados? Sí, vamos a esperar hasta las diez de la mañana cuando tengamos algo de tiempo. o intentando establecer los límites de la pelea. Correcto, en lugar de ¿dónde vamos a pasar el año nuevo? Y mi suegra me vuelve loco y no tenemos suficiente dinero. Como que ambos se sienten y dicen está bien, de lo que vamos a hablar es ¿dónde vamos a pasar el año nuevo? Sin hablar de madres ni dinero, vamos a delimitar juntos los límites de esta discusión. Tal vez, al principio no coincidan, pero se notará el esfuerzo conjunto para lograr un acuerdo. Esto es poderoso. Esto es material inspirador. Quiero que la gente adquiera el libro Supercomunicadores, cómo descubrir el lenguaje secreto de la conexión. Realmente creo que la calidad de nuestra vida está relacionada con la calidad de nuestras relaciones y la calidad de nuestras relaciones está directamente relacionada con lo que estás hablando en este libro, que es cómo comunicarse de manera más elocuente, más intencionadamente y con mayor facilidad con otras personas y realmente entender de dónde vienen las personas. Así que si quieres tener una vida de mayor calidad, asegúrate de conseguir este libro y entender este proceso. Y de nuevo, esto es material poderoso, especialmente ahora cuando la epidemia de la soledad está en lo que parece el nivel más alto de todos los tiempos en EEU y algo en lo que realmente necesitamos pensar durante la próxima década de vida. ¿Vamos a sentirnos más solos? ¿Vamos a tener menos habilidades y herramientas para la comunicación? ¿Qué va a hacer eso a nuestra salud, nuestras oportunidades, nuestra falta de abundancia, nuestra seguridad, todas estas diferentes cosas? Aprender a comunicar va a ser la diferencia entre tener una vida miserable con tus amigos y familiares, o estar en conflicto o tener una vida hermosa basada en tu habilidad para aprender estas habilidades. Así que estoy realmente agradecido de que hayas decidido hacer de esto tus últimos años de curiosidad y sumergirte en esto. Y quiero reconocerte, Charles, por continuar buscando sabiduría cuando no tienes que hacerlo. Has ganado mucho dinero, has ganado cada premio, has estado en la cima de todas las listas, has vendido casi 10 millones de copias de tus libros. No tienes que seguir siendo curioso y seguir agregando valor a la gente, has hecho mucho. Así que quiero reconocerte por tomarte el tiempo para elaborar, crear y curar información que puede ayudar a todos nosotros. Oh, gracias. Quiero que la gente obtenga una copia de este libro al sacarlo a la luz. ¿Cómo podemos apoyarte ahora? ¿Dónde seguirte o contactarte? Permíteme empezar expresando mi agradecimiento. Gracias por esta increíble conversación. Agradezco tu honestidad, vulnerabilidad y autenticidad. Quienes deseen seguir en contacto, suerte, soy el único Charles Duhigg. Búscame en Google y encontrarán mi sitio web. Encontrarán los libros en mi sitio web, lo más importante. Al final de las notas del libro está mi dirección de correo electrónico. Leo y respondo todos los correos de los lectores que se toman el tiempo de escribirme. De ninguna manera. Sí, ya van más de 28,000. Caramba, y la razón es porque tienes que vivir lo que predicas, ¿cierto? Si alguien se toma el tiempo para enviarme algo en lo que han invertido tiempo y energía, les debes eso como un asunto de honor. ¿Verdad? Y gastar como cuatro horas al día. Simplemente respondiendo, dejas que se acumulen. Luego, pasé un sábado revisando y leyéndolos. Pero soy Charles y Charles Duhigg. Conquieti, si alguien quiere contactarse, definitivamente veré su email y me encantaría escuchar cómo se comunican. ¿Cómo? Lo que han descubierto que les ha ayudado a ser un comunicador nato en la escuela cuando lo han necesitado. Genial. Encantador. Así pueden seguirte, obtener tu libro, mandarte un correo. Estás poco activo en redes sociales, ¿no es cierto? Sí, no tanto. Veo que surfeas y viajas. Ambos estuvimos en Japón el año pasado. ¿Estuviste en Japón? Te vi en los arcos. No publiqué mis fotos, pero vi las tuyas. Pensé, eso es genial, muy genial. ¿Cómo podemos apoyar y servir más? Sabes, lo mejor es que si lees un libro o escuchas una idea poderosa, compartas eso con alguien. Ya estábamos hablando de eso antes. Si logro que una o dos personas mejoren su comunicación, es modesto. Pero si todos hacemos lo mismo, la epidemia de soledad desaparecerá. Totalmente de acuerdo. Si hay miles de personas diciendo, estoy dispuesto a tener una conversación difícil contigo, quiero mostrarte cómo hacerlo. Tengo un amigo con quien no he hablado en seis meses y parece incómodo llamarle, pero voy a hacerlo porque puede que se sienta solo en este momento. Ese es el regalo más verdadero que creo alguien puede darme a mí y a sí mismo en el mundo, es simplemente ponerse en contacto e intentar comunicarse. Eso es genial. Te lo pregunté la última vez que charlamos pero ya pasó un rato. Es una pregunta que hago a todos al final, las tres verdades. Así que, en un hipotético último día en la tierra, tras haber creado todo lo deseado en lo personal y profesional, incluyendo pasatiempos, lo haces todo desde este momento hasta ese día, pero tienes que decir adiós e ir al siguiente lugar. Y por alguna razón, en esta pregunta hipotética, tienes que llevarte todo tu trabajo contigo, así que nadie tiene acceso a este libro. Ningún libro, artículos, entrevistas, todo desaparece. Sí, es hipotético. Si pudieras dejar atrás tres lecciones que consideras verdades basadas en tu vida y aprendizaje, ¿cuáles serían? Así que, creo que lo primero que me viene a la mente inmediatamente es que cuanto más inviertas en tu pareja y en tus hijos o en cualquier relación que tengas, que esas son las relaciones más cercanas que tienes. Cada gota de esa inversión valdrá la pena y te será devuelta diez veces más. Y hay muchas ocasiones, especialmente cuando estamos persiguiendo el éxito, en las que no invertimos en las personas que nos rodean. y sea cual sea ese premio que recibes, ese dinero que obtienes. Está bien. Libera, pero no es tan bueno como una esposa que te ama o hijos que disfrutan pasar tiempo contigo o un esposo que piensa que eres lo máximo o simplemente tener un gran amigo a quien puedes llamar en cualquier momento. Esa es hermosa. Eso es lo primero. ¿Lo segundo? No creo que haya escuchado esa. ¿En serio? No creo poder recordar haber escuchado invertir en las personas de esa manera y cómo eso se reflejará en tus inversiones. Eso es realmente genial. Y la segunda cosa, creo, es que siempre vale la pena apostar por uno mismo. Cuando fui a la escuela de negocios, me gradué con mi MBA y decidí convertirme en periodista. Y fui el miembro con el salario más bajo de mi clase. Durante los siguientes cuatro años, fui a la escuela de negocios de Harvard. Todos querían ganar mucho dinero. Yo estaba ganando, creo, cuarenta mil dólares el primer año después de graduarme y tenía como noventa mil dólares en préstamos estudiantiles. Pero la cosa es que pensé, mira, voy a apostar por mí mismo. Creo que puedo averiguar cómo hacer carrera en esto. Vaya. Y todos los que conozco que han tenido éxito, han tenido éxito porque han apostado por sí mismos, no porque hayan apostado por el camino seguro, ni porque hayan apostado por lo que dicta la sabiduría de las masas. Es porque han apostado por sí mismos. Así que es apuesta por ti mismo. Y el tercer punto es que tan pronto como obtienes algo, realmente no lo disfrutas hasta que empiezas a compartirlo. ¿Verdad? Tuve la suerte de ganar algo de dinero con el poder de los hábitos. He intentado dar a la caridad y he tratado de apoyar a mis amigos y nunca me he sentido tan rico en mi vida como cuando le doy un cheque a alguien que lo necesita. De lo contrario, tener mucho dinero es genial porque te da libertad, pero también puede ser un poco estresante. Cierto. Estás manejando todas estas cosas gastando... Demasiados impuestos, X, Y, Y, Z. Aunque es un buen problema para tener, sigue siendo un problema. Luego, iniciamos una beca para nuevos escritores en librerías. Al enviar el cheque, pensé que era el momento de mayor riqueza en mi vida. Y eso se extiende al dinero, influencia y bondad. ¿Cierto? Claro. Tan pronto como encuentras algo, en cuanto lo das, te das cuenta, oh, esto es algo que realmente tengo. Vaya, eso está genial. Excelentes lecciones, amigo. Me encanta. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cambiaron? Definitivamente. Han evolucionado con el tiempo. Pero yo diría que mis tres verdades en este momento serían vivir en gratitud y tener realmente una perspectiva de la vida. Mirar la belleza y la gratitud de las cosas que están sucediendo. En lugar de los aspectos negativos, vivir en gratitud siempre me hace sentir mejor. Siempre me pone en un estado de aprecio. Y cuando aprecias algo, tiende a aumentar su valor, incluso emocionalmente. Así que vivir en gratitud sería el número uno. El número dos sería hacer de tu salud una alta prioridad todos los días. Salud física, emocional, espiritual. Sí. Cuando estás enfermo, solo te importa estar sano. Es como si no existiera ningún otro problema que ese momento. Cuando estás sano, puedes tener muchos problemas. Pero es como si cuando estás enfermo, solo tuvieras un problema, volver a estar sano. mantente sano porque creo que eso enriquecerá tu visión de la vida, tus relaciones, todo. Podrás moverte con más facilidad en el mundo y tendrás más energía. Y lo tercero sería vivir sirviendo a los demás. Esto es realmente vivir en servicio, en las relaciones, ser un gran escucha, un gran comunicador. Creo que es un servicio. Recuerdo cuando terminé el fútbol y comencé a reunirme con este tipo de mentores. No sabía qué valor podía aportar a las personas. No tenía habilidades, dinero ni talento. Solo pensaba, ellos se están reuniendo conmigo, pero ¿qué puedo hacer por ellos? Y comencé a darme cuenta que hacerles las preguntas correctas, donde pudieran reflexionar, recordar historias y compartirlas, era un gran servicio para ellos. Los sabría, los emocionaba. Era como si sintieran que estaban empoderándome. Al enseñar, estaba agregando un servicio a eso y, por lo tanto, desarrollando relaciones más profundas. Así que vivir en servicio a las personas que te rodean es, diría yo, mi tercera verdad. Son hermosos. Gracias. Salud. Me los llevaré por completo. Me gusta la tuya. Última pregunta para ti, Charles. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Honestamente. Mi definición de grandeza es que, cuando llegue el día en que muera, la gente aparezca y diga, ¿sabes qué? Simplemente, me gustaba conocer a esta persona. Mi papá falleció hace unos seis años. Fuimos al funeral y tantas personas se presentaron. Mucha gente. Y solo dijeron, tu papá trajo alegría a mi vida. Eso es genial. Y él hizo muchas otras cosas. ¿Verdad? Pero no sé qué podría ser más grande que cuando ya no estás ahí y la gente dice, ¿cómo? Estoy tan contento de haber conocido a esa persona. Guau, eso está genial. Sí, Charles, gracias amigo, lo aprecio. Cuando se da que dos personas están en estrecha proximidad, ya sea que estén en una relación o no, una relación íntima o no. Ah, literalmente tienes dos egos. Vi estos dos egos.